¡Suscríbete al canal! Si esto no funciona muy bien en el futuro, podés aspirar a un medio de comunicación, porque te veo bien. Pero de verdad, primero quiero arrancar diciéndoles que me hacen sentir muy orgulloso, tremendamente orgulloso ver este clima. Porque nada se construye si no hay real afinidad. Las cosas las estamos viendo hoy, y las estamos pagando como consecuencia todos los argentinos. No te podés juntar, amontonar, solamente para tener el poder y lograr impunidad. Tenés que ir al poder con una agenda, con una idea, con un sueño, con gente que lo comparta, con el corazón sobre la mesa. Porque de esto se trata, ¿no? Cuando vos querés transformar, querés movilizar tu sociedad, tenés que mostrarle el corazón. No tenés que estar en la oscuridad, ¿no? Y hoy estamos en la oscuridad. Pero empezamos a ver la luz, como ustedes han dicho, yo no lo puedo decir mejor. Cada uno lo dijo de una manera, pero lo más importante que quiero decirles es, como dijo Sergio al principio, competir hay que competir. ¡Gracias!